Hola amigos, empezamos la semana con informaciones sobre Axial. Muchos de vosotros nos contactáis, nos llamáis a TRP, a nuestra tienda, preguntando por la disponibilidad de los modelos de Axial. Aparecen en nuestra web muchos coches completos, en versión RTR o en versión kit, pero no están disponibles. La verdad que no es un problema solo nuestro, ahora mismo no hay coches disponibles de Axial y la idea es que en los próximos meses se solucione, pero no hay una fecha concreta de llegada de modelos. Sí que hay un modelo y por eso hago este vídeo para explicaros el modelo que hay disponible ahora mismo y que además podéis encontrar a un precio ajustado en nuestra web, que es este que tengo aquí delante. Se trata del Axial Bright en versión Spawn y en versión kit para montar. Por eso la caja es un poco más pequeña de lo normal. ¿Por qué? Pues porque viene desmontado, hay que pintar la carrocería, que viene completa, viene con el set de pilotos dentro para lo que es la reproducción del muñeco, pero que hay que pintarlo todo, viene con llantas, viene con neumáticos. Al ser la versión kit, incluye alguna pieza en aluminio, por ejemplo, los cuatro amortiguadores vienen en la versión opcional, que son de aluminio. Vienen también los tirantes inferiores, los cuatro tirantes que van debajo, que unen el diferencial con el chasis, vienen en aluminio. Estos son piezas opcionales. Sabéis que el chasis Bright es un chasis Gavia, es una jaula hecha con tubos y que hace a la vez de jaula y de chasis del coche. Pues bien, vienen los diferenciales para que los montéis y los bloqueéis, los diferencial delantero y trasero bloqueado, viene la transmisión completa con las cardanes, lleva un sistema, este modelo a diferencia de otros Bright, y lleva doble slipper, sabéis cómo funciona el slipper de estos coches, son unos patinadores que van alrededor de la corona de transmisión, normalmente el slipper atacaba por un lado, este es doble, es mucho más suave y más progresivo su ajuste. Bien, lleva una serie de mejoras al ser versión kit, pero por otro lado le faltan una serie de cosas al ser versión kit, y por eso quería hacer este vídeo para explicaroslo, porque también muchos me preguntáis, estoy buscando un coche de Axial, un Bright, el que sea, pero qué incluye, qué no incluye. Al ser versión kit, el coche como os digo viene desmontado, hay que montarlo completo, pero una vez lo montéis, pues os faltará, por un lado un motor, estos coches acostumbran a montar un motor de 55T, un 35T, depende si lo queréis más rápido o lo queréis más trialero, más lento. Si lo queréis rápido incluso lo podéis montar un bruseless, yo diría un 13.5, bueno, o será más o menos un buggy, pensad que lleva los diferenciales bloqueados, que el radio de giro se abre bastante, no quiere girar el coche. Bien, esto por un lado, si lo vais a montar con un motor de escobillas para trialear, que es lo suyo, pues desde un 35T a un 55, yo montaría un 35T. De serie los Bright, no este modelo, pero la gama Bright, acostumbran a montar un 21, un motor bastante polivalente, es rápido, escobillas, es rápido, pero también permite tener cierto tacto. Esta versión en versión RTR, este coche en versión RTR, monta un 35T, un 35T es un motor bastante tranquilo ya, ya no es tan rápido como un 21T. El 21T, el 35, hace referencia a las vueltas de bobinado. Pues bien, acordaros, os faltará un motor, y aquí podéis elegir la gama que queráis, es la ventaja de comprar el coche en kit. Os faltará un variador, puede ser, si vais a montar un motor de escobillas, el AE5 de Axial, por ejemplo, o el AE2 de Axial. Y si vais a montar Bruceless, pues también tenemos variadores de Axial, o variadores de otros fabricantes, que le pueden valer sin problema. Luego os faltará una emisora, os podéis ir a una emisora de gama media, o una emisora de gama alta. Dependiendo también de si queréis una emisora de dos canales, gas, freno y dirección, o le queréis poner, pues una de tres o cuatro canales, para tener más funciones que podáis dominar desde la emisora. Pues un winch, un cabestrante, o un cambio de marchas, o un sistema DIC, para frenar el eje trasero, que se le puede poner en este coche y es opcional. Eso lo utilizaríamos con el tercer y cuarto canal. Y, finalmente, una vez tengáis motor, variador, emisora, os faltará un servo de dirección. Para estos coches, un servo de Axial, que los tenemos a partir de 13 kilos, están sobre unos 50-60 euros, o a partir de ahí podéis ir a servos de alta gama. Pero todos ellos son mejores que los que vendrían en la versión RTR. El servo RTR está sobre unos 11 kilos, no lo dicen. Nosotros de Axial trabajamos servos a partir de 13 kilos, y después también tenéis toda la gama de servos de caopropo, de alta gama, que pasan de los 20 kilos de fuerza. Con eso os aseguráis tener muy buena potencia de dirección, y, además, tener el recambio del servo, que eso es importante. Por mucha potencia que tenga el servo, a lo mejor de un golpe se os puede romper la piñonería. Es importante que el servo que compréis tenga piñonería de recambio. De esa manera la cambiáis y el servo es prácticamente eterno. Servo, emisora, variador, motor, y lo único que os quedará, que eso no viene en ningún coche, es la batería y el cargador de la batería. O bien podéis usar níquel, metal, hidruro, o ya os podéis ir a baterías de litio, que es lo que se utiliza habitualmente. En la descripción de este artículo, en nuestra web, os ponen las piezas que hacen falta para montarlo y lanzarlo a la pista. En caso de que tengáis dudas, contactarnos, y os explicaremos las piezas que hacen falta, y, bueno, pues cuáles los recomendamos en función de cada caso. De si queréis ir a piezas de buena calidad o de máxima calidad, o de si queréis ir a piezas, pues más o menos, similares a las que os vendrían con el coche RTR. Nada más. Estad atentos, si estáis interesados en esta oferta, no os durmáis, porque quedan muy pocos modelos, y no sabemos cuándo vamos a tener más modelos de Axial. Nos vemos en siguientes vídeos. Dadle al me gusta, compartidlo, si tenéis compañeros que pueden estar interesados, enviadnos sugerencias o cualquier consulta que os surja, y dadle al me gusta si os ha gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo.